Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Chance, a ustedes desde Monticello, Maine, Estados Unidos. La violencia criminal, la inquietud política, inestabilidad financiera, todo apunta a una inminente crisis, una crisis como ninguna otra. Atentos a la radio de World's Last Chance para aprender a prepararse espiritualmente para lo que nos espera. Radio WBC, preparando un pueblo para el regreso inminente del Salvador. Hola amigos, quiero darles la bienvenida a Radio WBC, donde profundizamos en las sagradas escrituras y nos enfocamos en las verdades importantes para vivir en estos últimos días. Soy su anfitrión Luis García y conmigo está Pedro Merino. Hola, quiero añadirme a la bienvenida de Luis. Gracias por hacernos parte de tu día. Si has sintonizado antes, sabrá que en WBC preferimos usar el nombre personal del creador siempre que sea posible. Dios y Señor son simplemente títulos genéricos. Sí, el mismo Pablo en 1 Corintios 8 reconoció que hay muchos dioses y muchos señores. 1 Corintios 8 5. Y dado que los programas de radio en WBC se transmiten por todo el mundo a países que a veces adoran a otros dioses, es importante aclarar de qué dios estamos hablando. Según las escrituras, el nombre del creador es Yahua o Ya. El nombre del salvador es bastante similar. Es Yahushua y significa la salvación de Yahua. El hebreo tiene algunos títulos, Meloá, Elohim, El y Adonai. Estos títulos son hebreos, se usaron en todo el Antiguo Testamento y se traducen como dios en nuestras Biblias modernas. Entonces también lo escucharás de vez en cuando. ¿Ha oído hablar del petróleo en Éxod, Valdez? Sí, sí. No fue el petrolero que chocó contra un arrecife al oeste de Alaska y terminó derramando casi 40.000 toneladas métricas de petróleo crudo en el mar. Ese mismo sucedió en 1989. Recuerdo algo acerca de que el capitán estaba borracho, ¿no? Bueno, eso es lo que Exxon trató de decir, pero luego fue exonerado. Exxon intentó convertirlo en un chivo expiatorio. Cuando estudiaba comunicación de masas en la universidad, hice un estudio sobre esto y la pesadilla de relaciones públicas. Estoy seguro de que fue un verdadero desastre ambiental. Fue la forma en que la empresa lo manejó y terminó siendo muy mal para ellos. Señalaron con los dedos, culparon al capitán, hicieron todo lo posible para decir, no es culpa nuestra. Ahora, este estudio lo compare con la pesadilla de relaciones públicas que se enfrentó a una compañía farmacéutica, también en los Estados Unidos, donde siete personas murieron por tomar acetaminofren, que había sido manipulado. Esto fue unos años antes de 1982. Una vez más, siete personas murieron cuando tomaron un analgésico que había sido mezclado con cianuro, en ventas sin recetas, y sin embargo, la compañía salió de la crisis aún más respetada que antes. ¿Pero cómo? Tiene el derrame petrolero de Exxon, cual no costó vidas, pero es un desastre ambiental, y la compañía sufre un gran impacto. Entonces tenemos una compañía de medicamentos donde se pierden vidas y, sin embargo, terminan siendo más respetadas y confiables que antes. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia fue que la compañía farmacéutica asumió la responsabilidad. Trabajaron junto con la policía para investigar cómo se habían manipulado los envases y crearon nuevos protocolos de seguridad. Fueron muy transparentes en todo el proceso, ni una sola vez intentaron echarle la culpa a alguien. Está bien, ve a dónde vas con esto. Este es nuestro momento de asumir la responsabilidad por los errores que cometimos. Si nuestros oyentes han pasado tiempo en nuestro sitio web o han escuchado programas anteriores, probablemente ya se habrán dado cuenta de que hemos creído que el milenio que sigue al regreso de Yahushua se pasará en el cielo. Hemos interpretado versículos como uno de Salonienses 4.17 que dice que nosotros los que estamos vivos y quedamos seremos arrebatados junto con ellos, los santos resucitados, para encontrarnos con Yahushua en el aire. Hemos interpretado que esto significa que después de encontrarnos por el Salvador, todos subimos al cielo para vivir felices para siempre y que durante mil años todos volveremos a la tierra. Pero no dice eso explícitamente, ¿no es así? No. De hecho, las escrituras enseñan todo lo contrario. Y de eso me gustaría dialogar hoy. Por ignorancia hemos difundido el error. Ahora quiero hacer lo que podamos para rectificar ese error. Esto no sucede a todos los humanos. Y seguirá sucediendo desde ahora hasta el fin. No vamos a sondear las profundidades de la verdad antes del regreso de Yahushua, por lo que aún tenemos mucho más que aprender. La cuestión es que seguimos aprendiendo y nos instalamos en la autosatisfacción. de pensar que lo sabemos todo. Estamos comprometidos con la verdad. No somos una organización o denominación. Por lo tanto, puede confiar en que si descubrimos que nos hemos equivocado en algo, seremos muy rápidos para ser honestos y arreglar las cosas. Cada ser humano en la tierra debe estudiar las escrituras por sí mismo, orando frecuentemente a Yahushua que le guíe a su verdad. No tome la palabra de nadie ni la nuestra. Estúdielo. Entonces, el milenio. ¿Qué nos puedes contar al respecto? ¿Dónde estará y cuál es la evidencia para respaldar esta posición? Bueno, contrariamente a lo que solíamos creer, ahora creo firmemente que el milenio que sigue al regreso de Yahushua pasará en la tierra. Y me gustaría que veamos varios pasajes de la Biblia que lo confirman. Estos son pasajes con los que la mayoría de nosotros estamos familiarizados. Pero creo que nos hemos apresurado y pasamos por altos los textos que indican que no pasarán el cielo. Cuando Yahushua establezca su reino, será en la tierra. Y ahí es donde también estarán los santos, en la tierra. La tierra será limpia de todo iniquo. Comencemos con Revelaciones capítulo 2, versículos 26 y 27. Esta es una promesa para el vencedor. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré poder sobre las naciones. Los regirá con vara de hierro. Se han hecho pedazos como vasijas de alfarero, como también yo lo he recibido de mi padre. Tendrán poder sobre las naciones. Gobiernan con vara de hierro. Implica que debe haber naciones ahí para gobernar. Cierto. Supongo que las pocas veces que lo pensé. Siempre lo interpreté como que quizás decía que los redimios estarán en una posición más alta en el cielo que los ángeles. O algo, Isa. Sí, pero dice, se romperán en pedazos como vasijas de alfarero. Los alfareros solo destruyen los recipientes defectuosos. Los santos ángeles son obedientes a Yahushua. No son defectuosos. No, claro que no. Por lo tanto, eso deja solo otras dos posibilidades. Satanás y sus ángeles y o los pecadores. Bueno, nunca se le ha hecho referencia a Satanás y a sus ángeles como siendo naciones. Así que creo que los pecadores son la interpretación lógica de esa palabra. Exacto. Se supone que siempre debemos interpretar la Biblia literalmente, a menos que se esté usando claramente un símbolo. Y en este caso no es así. Además, dado que ningún pecador entrerá jamás al cielo, el único otro lugar donde los santos pueden reinar simultáneamente en la presencia de los pecadores es en la tierra. Realmente nunca hice esa conexión, pero tienes razón. Y está respaldado por las Escrituras. La cuestión es que cada vez que se nos presenta un nuevo concepto, o se sugiere una nueva interpretación, es importante que nuestras ideas se ajusten a las Escrituras y no al revés. Hay muchas iglesias que enseñan que los santos irán al cielo. Algunos enseñan que los santos serán arrebatados de la tierra en un rapto antes de la tribulación. Otros, después de la tribulación. Sin embargo, el punto que hay que ver aquí es que el milenio no se pasa en el cielo, se pasará en la tierra. De hecho, hay otro pasaje en Revelaciones que explica esto. Vayamos a Revelaciones 5, versículos 8 al 10. Tiene muchos símbolos utilizados. Tienes al cordero inmolado desde los cimientos de la tierra, esa es Yahushua. Tienes a las cuatro bestias vivientes y los veinticuatro ancianos. Y todos se reúnen alrededor del trono cantando un cántico de alabanza. ¿Pero qué es lo que cantan? Prestemos mucha atención. A ver, veamos. El cordero, Yahushua, toma un pergamino de la mano de ella. Tan pronto como hace esto, los ancianos y los cuatro seres vivientes cantan esta canción. Cuando tomo el rollo, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron ante el cordero, cada uno con un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantan una canción nueva diciendo, eres digno de tomar el pergamino y abrir sus sellos, porque fuiste asesinado, y nos redimiste para Yahushua con tu sangre, de toda tribu y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Yahushua nos redimió para Yahushua con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Y dónde reinaremos? ¿Qué dice la última línea del versículo 10? Reinaremos en la tierra. En la tierra. No hay nada en las escrituras que diga que los mil años que siguieron al regreso del Salvador se pasaron en el cielo. De hecho, es exactamente lo contrario. La escritura dice que el reino de Yahushua se establecerá en la tierra, y allí es donde los santos gobernarán. Hay otro pasaje que quiero compartir con todos. Es asombroso. Como cuando uno corrige su compresión de cierto punto, las pruebas comienzan a aparecer por todas partes. En Lucas capítulo 1, versículos 30 a 33, dice exactamente lo mismo. Aquí es donde el ángel Gabriel se acerca a María para decirle que va a dar la luz al Mesías, y cuando lo hace, describe la misión del Salvador y da una profecía. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia con Yahushua, y he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Yahushua. Será grande y será llamado hijo del Altísimo, y Yahhuá, Elohim, le dará el trono de su padre, David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esa es una prueba interesante en un lugar inesperado, ¿no es así? Tiene razón. Esto respalda que el reino está en la tierra. La casa de Jacob se refiere a un linaje terrenal. Como cubrimos en programas anteriores, el Salvador era completamente humano. La profecía de Gabriel no se refiere a un reino celestial, sino a uno terrenal, y lo vincula con las promesas dadas a David por su fidelidad. De hecho, el Antiguo Testamento está lleno de promesas para Israel y el establecimiento de un reino terrenal. Ahora bien, si esas promesas nunca se han cumplido en su totalidad, podemos saber que su cumplimiento final aún está por venir. No solo eso, sino que son promesas para los redimidos. Como dice Pablo, los creyentes son injertados en el tallo de los padres porque las promesas del Antiguo Israel que perdieron por su adulterio espiritual ahora están disponibles para el Israel espiritual a través de la fe en los méritos de Yahushua. Echemos un vistazo a Jeremías 33 versículos 15 al 17. Esto apoya lo que estás diciendo y nuevamente vincula su cumplimiento con el Mesías reinando en la tierra. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David un renuevo justo y él hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días estará a salvo de Judá y Jerusalén morará segura y este es el nombre con el cual se llamada. Yahuá, justicia nuestra. Porque así dice Yahuá, nunca le faltará a David quien se siente sobre el trono de la casa de Israel. Para enfatizar su punto, Yahuá explica cómo esta es una promesa perpetua. Leamos los versículos 20 al 22. ¿Qué dicen? Así dice Yahuá, si pudierais romper mi pacto con el día, sol, y mi pacto con la noche, luna, de modo que el día y la noche no vinieran a su tiempo, entonces también se podría romper mi pacto con mi siervo David. Y él no tendría hijo para reinar sobre su trono con los sacerdotes levitas, mis ministros. A los judíos les gustaba aplicar esa profecía exclusivamente para ellos, pero no es así. Esta profecía abarca a todos los creyentes, de todos los tiempos y de todas las razas. Este es el lenguaje que Yahuá usó cuando estableció su pacto con Abraham, cuando le dijo que a través de él todas las naciones de la tierra serían bendecidas. ¿Y dónde estaba el trono de David? ¿De dónde reinó? En la tierra, desde Jerusalén. El reino de David estaba en la tierra. Lo mismo ocurrirá con el reino milenario establecido por el hijo de David, el Mesías, después de su regreso de los cielos. Esa es la promesa a Abraham, la promesa a David, y por qué Yahushua y los santos reinarán sobre la tierra desde Jerusalén. El reino de David. NUTRICIÓN PARA LA MENTE Y CONSCIENCIA Actualmente estamos viviendo bajo el reinado del octavo rey, el último papa. La imagen presentada lo demuestra claramente, tal como lo detalla Revelaciones 17, estamos convencidos, sin sombras de duda, de que la introducción del octavo como Francisco I sirve como Satanás, el maestro del engaño. La buena noticia que ahora queremos compartir con ustedes es que estamos en el fin, viviendo el reinado del octavo rey, y estamos solo a unos cuantos años de la gloriosa segunda venida de Cristo y a Jusua, y la eternidad. Sin embargo, entre ahora y la segunda venida, tendremos que pasar por la madre de todas las persecuciones y pruebas. Hay mucho trabajo por hacer en nuestros corazones y carácter, y mucho trabajo por hacer en advertir al mundo de lo que está a punto de ocurrir. Estamos preparados para la vida bajo el reinado del octavo rey, el último papa de Roma. Nosotros rezamos para que todos estemos preparados antes que el tiempo probatorio se cierre para siempre. Pueden ver este artículo o descargarlo. Está bajo el título Revelaciones 17, profecía de los siete reyes, octavo rey identificado. Esa idea de que el milenio que sigue al regreso de Jusua ocurrirá en la tierra en lugar de en el cielo es nuevo para mí. Pero cuanto más lo analizo, más lo estudio, más evidencia veo. Me doy cuenta de que las presuntas evidencias bíblicas anteriores no eran más que unos pocos textos sacados del contexto. La tierra renovada es la recompensa de los santos. La escritura es muy clara al respecto. Leamos Mateo 5, versículo 5. Esto está tomado del sermón en el monte del Salvador. Como recordarán, abrió su sermón con las bienaventuranzas, una lista de bendiciones y recompensas para los fieles discípulos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Ahí está, ahí mismo, los mansos heredarán la tierra. Este no es el único lugar donde encuentra este hecho en las escrituras. ¿Recuerdan lo que José le dijo al faraón sobre sus sueños? Cuando algo se repite, sabes que está establecido por Yahuá y no se puede cambiar. Entonces Mateo 5, versículo 5, es solo un testigo. Otro testimonio se encuentra en el libro de Isaías 65, versículo 13, donde se desarrolla más este tema. Estos capítulos contienen una descripción de la recompensa que les espera a los justos, y lo que describe es el reino milenial de Yahuá en la tierra. El contexto es lo que es tan interesante, y esta profecía nunca se ha cumplido, por lo que podemos saber que aún está por venir. Lo que está sucediendo aquí es que Yahuá les está diciendo a los que persisten en la rebelión, a los que rechazan la salvación, el futuro que les espera. Lo que quiero que noten al leer estos versículos es que Yahuá está haciendo una comparación entre los justos y los pecadores. Fíjense que la única forma en que podrías hacer tal comparación es si tanto los redimidos como los pecadores estuvieran vivos. Y dado que ningún pecador entrará jamás al cielo, eso significa que ambos viven juntos en la tierra. Veamos los versículos 15 y 16. Dejarás tu nombre por maldición a mis escogidos, porque Yahuá el hoy te matará, y llamará a sus siervos por otro nombre, para que el que se bendiga en la tierra se bendecirá en el Dios de verdad. Y el que jure la tierra jurará por el Dios de verdad, porque han sido olvidadas las angustias primeras, y porque están ocultas a mis ojos. Tenemos dos grupos aquí, los bendecidos y los malditos, los que se regocijan y los que se lamentan. Una vez más, observe que el versículo 16 establece claramente que ambos grupos coexisten en la tierra. Este es el milenio del que estamos hablando aquí, y el siguiente versículo lo deja claro. Continuemos con el verso 17 y después al 19 al 23. Porque he aquí, creo cielos nuevos y tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria. Pero alégrate y regocíjate para siempre en lo que creo, porque he aquí, creo a Jerusalén como un regocijo, y a su gente una alegría. Me regocijaré en Jerusalén, y del gozo en mi pueblo, ya no se oirá en ella voz de llanto ni voz de clamor. No habrá más allí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días, porque el joven morirá a los cien años, y el que no alcance los cien años será considerado maldito. Construirán casas y las habitarán, plantarán también viñas y comerán su fruto. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque como los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz por desgracia, porque son la simiente de los benditos de Yahuá, ellos y sus hijos con ellos. Este pasaje es dinamita. Elimina por completo cualquier idea de que el milenio pasará en el cielo. Es más, indiscutiblemente establece que habrá pecadores viviendo en la tierra durante el milenio, después del regreso del Salvador. Una cosa que me he estado preguntando. ¿Esto significa que algunos de los pecadores aún podrían arrepentirse? Así lo creo, sí. En primer lugar, no está de acuerdo con el carácter amoroso de Yahuá prolongar el sufrimiento. Y por lo que acabamos de leer en Isaías 65, los pecadores sufrirán durante ese tiempo. Viven angustiados. Yahuá permite el sufrimiento con un propósito, el llevar a los pecadores al arrepentimiento. Vamos a mantener el lugar de Isaías y veamos Lamentaciones capítulo 3, versículos 31 al 36. Esto nos da una idea del carácter de Yahuá y sus motivos para permitir el sufrimiento. Porque Yahuá no rechaza para siempre, aunque cause dolor. Sin embargo, muestra la compasión según su gran misericordia. Porque no aflige con gustos a los hijos de los hombres, aplastar bajo los pies a todos los prisioneros de un país, privar del derecho a un hombre en presencia del Altísimo, defraudar a un hombre en su litigio. Estas cosas no aprueban a Yahuá. ¿Estás diciendo que todos eventualmente serán salvos? Para nada. La revelación deja muy claro que algunos de hecho se perderán. Ejercerán su derecho dado por Yahuá a la libertad de elección y elegirán continuar en la rebelión. Pero lo que estoy diciendo es que Yahuá salvará a todos los que pueda. Veamos en Isaías 66, versículo 18. Dice, porque conozco sus obras y sus pensamientos. Será que reuniré a todas las naciones y lenguas y vendrán y verán mi gloria. Esto aún no ha sucedido. ¿No podría esto referirse al regreso de Yahuá? No, porque en el contexto, recordemos, esto es después de que él hizo un cielo nuevo y una tierra nueva. Veamos el verso 19. Esto es un pasaje fascinante, porque nos da una idea de cómo será la vida en la tierra recién creada durante el milenio. Declararán mi gloria ante los gentiles. Entonces traerán a todos tus hermanos como ofrenda a Yahuá de todas las naciones. A mi santo monte en Jerusalén, dice Yahuá. Como los hijos de Israel traen una ofrenda en un vaso limpio a la casa de Yahuá. Y también tomaré algunos de ellos para sacerdotes y lévitas, dice Yahuá. Es cierto. Yo tampoco lo habría hecho hasta que realmente comencé a leer estos pasajes en contexto. Leamos Zacarías 14, versículos 1 al 4. Este es otro pasaje que revela la vida en la tierra nueva durante el milenio. Comienza con la descripción del regreso de Yahuá y continúa desde ahí. Es una perspectiva fascinante del regreso de Yahuá y el milenio. He aquí que viene el día de Yahuá, y tu botín se repartirá entre ti, porque reuniré a todas las naciones para pelear contra Jerusalén. La ciudad sea tomada, las casas saqueadas y las mujeres violadas. Esa es la batalla de Armagedón. Pero sigamos leyendo. Yahuá gana. Entonces Yahuá saldrá y luchar contra esas naciones, como él lucha en el día de la batalla. Y en aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos, que mira a Jerusalén al este, y al monte de los olivos se repartirá en dos, de este a oeste, haciendo un valle muy grande. Esta será la preparación de la tierra para recibir el descenso de la nueva Jerusalén, descrito por Juan en Revelaciones 21, versículos 1 y 2. Eso es realmente interesante. Dice Una vez más, siempre lo he puesto al final del milenio. Pero cuando lo vemos y comprendemos junto con Isaías 65, 66 y Zacarías 14, está claro que se produce el comienzo del milenio. Sí, y aunque ningún pecador entrará jamás, servirá como la capital de la tierra recién creada. Los versículos 8 al 11 de Zacarías 14 dicen Durante demasiado tiempo hemos pasado por alto que estos pasajes revelan a los santos y pecadores que viven en la tierra después de que la nueva Jerusalén fue traída a la tierra. La verdad es armoniosa y no podemos darnos el lujo de permanecer ciegos a lo que estos pasajes dicen. ¿Y qué dicen los versículos 12 y 13? Recuerden, en contexto, esto se refiere a la nueva Jerusalén. Esta será la plaga con lo que Yahuá herirá a todos los pueblos que han hecho guerra contra Jerusalén. Se pudrirá su carne estando ellos aún de pie, y se pudrirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se pudrirá en su boca, y sucederá aquel día que habrá entre ellos un gran pánico de Yahuá, y cada uno agarrará la mano de su prójimo, y levantará su mano contra la mano de su prójimo. Ahora la siguiente parte es lo que nos permite saber que durante el milenio, algunos, tal vez no muchos, pero algunos, de los que se han revelado todavía volverán sus corazones a Yahuá. Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos, y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al rey, señor de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos. Celebraremos las fiestas de Yahuá en la nueva tierra. Estas no fueron clavadas en la cruz, estos son aniversarios importantes en la historia de la salvación. Además estaremos observando los sabbats bíblicos y lunas nuevas. Volvamos a Isaías 66 y leamos los versículos 22 al 24. Este es el mismo periodo de tiempo, el milenio después de que la nueva Jerusalén ha descendido a la tierra nueva. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva, lo que haré permanecerá delante de mí, dice Yahuá. Así permanecerá tu descendencia, tu nombre, y sucederá que de una luna nueva a otra, y de un sabbat a otro, toda carne vendrá a adorar entre mí, dice Yahuá. Y ellos saldrán y mirarán sobre los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no muere y su fuego no se apaga. Serán abominación para toda carne. La recompensa de los justos es la tierra nueva. La capital de esa nueva tierra es la nueva Jerusalén, desciende del cielo. Esa es la recompensa de los justos y donde reinarán junto con Cristo durante el milenio. Este reino de justicia y amor conducirá a algunos de los que anteriormente rechazaron la salvación. O que no hayan tenido la oportunidad de conocer realmente a Yahuá. Sí, verán el carácter de Yahuá en el amoroso y justo gobierno de Yahushua y los santos y volverán a él. De esto se trata el milenio en la tierra. ¡Gracias! 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 En camino a conocerte la luz se aclara. El milenio revela el amor de Yahuá por el perdido. Las escrituras revelan qué pasará con los perdidos mediante el milenio siguiente al retorno del Salvador y revela la profundidad del amor del Padre. Satanás sabe que el amor despierta al amor. Así que su forma más efectiva de separar a los pecadores de su Creador es conseguir que le teman. Cuando regrese Yahushua todo quien haya muerto confiando en los méritos de la sangre del Salvador será resucitado mientras que los justos vivientes serán cambiados en un momento en un cerrar y abrir del ojo mediante la última trompeta. 1 Corintios 15.52 La pregunta después es ¿Qué pasa con los perdidos? ¿Serán destruidos al retornar Cristo? La verdad es tan hermosa como sorprendente. Mientras los santos viven y reinan con Cristo por mil años los perdidos tendrán la última oportunidad para arrepentirse. Los profetas del Antiguo Testamento tenían un entendimiento único del carácter de Yahuá mientras que sus profecías tenían que ver con el castigo que les esperaría a los rebeliones. También tenían un claro entendimiento del divino amor por los pecadores. Mediante Isaías Yahuá declaró Me dejé buscar por los que no preguntaban por mí fui hallado por los que no me buscaban dije Heme aquí, Heme aquí a una nación que no invocaba mi nombre extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde quienes andan por el camino que no es bueno en pos de sus pensamientos Isaías 65.12 Yahuá anhela por muchos que se salven antes de la última ejecución de la justicia al fin del milenio Yahuá entiende la magnitud de las decepciones de Satanás y él sabe que algunos se arrepentirán de sus mentes vieran la verdad a comienzo del milenio él atara a Satanás y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano prendió al dragón la serpiente antigua cual es el diablo y Satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los mil años después de esto debe ser desatado por un poco tiempo Revelaciones 20.1.3 Las únicas personas que podrán ser engañados son los que hasta ahora se les ha prevenido conocer y aceptar la verdad el milenio dará a estas almas preciosas una última oportunidad para aceptar la salvación Isaías explica la destrucción que sucede durante la séptima plaga añadiendo por eso una maldición devora la tierra y son tenidos por culpables los que habitan en ella por eso son consumidos los habitantes de la tierra y pocos hombres quedan en ella Isaías 24.6 Pocos no es lo mismo que ninguno Juan describe a los justos como una gran multitud cuyos nadie puede numerar de todas las naciones tribus y lenguas Revelaciones 7.9 Está claro que los pocos mencionado en Isaías solo se puede referir a las personas que no han tomado su última decisión El milenio de la paz es su último intento que Yahuá para dar alcance a los perdidos Él anhela salvar a toda alma jamás nacida mientras que muchos se mantendrán obstinados y en su rebelión habrá pocos preciosos quienes liberados de las influencias de Satanás verán el amor de Yahuá y aceptarán la salvación cuando uno es amado cuando uno es amado hasta ese extremo ¿quién no devolverá el mismo amor? Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Yahuá 1 Juan 3 1 Juan 3 1 y el Padre y el Padre y el Padre y el Padre Entonces, ¿de dónde viene nuestra pregunta para el Emil Diario de hoy? De Honduras. Choluteca. Honduras para ser específico. ¿Sabías que Honduras tiene alguno de los arrecifes de coral más grandes del mundo? Ah, sí, ¿de verdad? Yo pensaría que fuese Hawái. Sí. Honduras ocupa el segundo lugar después de Australia por la cantidad de arrecifes de coral frente a sus costas. Vaya, y Australia es todo un continente. ¿No es asombroso? Entonces, ¿cuál es la pregunta de hoy? Veamos. Nelson Murillo escribe. Me han bendecido mucho sus vídeos y programas de radio. Me gustaría aprender más sobre la conciencia. ¿Qué es? ¿Y cómo puedo mantener la conciencia tranquila ante Yahuá? ¿Cómo sé que es mi conciencia, no son solo mis propios empechamientos internos? Tu conciencia es uno de los mayores dones de Yahuá para ti, personalmente. Es la forma en que se comunica con cada uno de los otros como individuos. Algunos lo llaman su instinto visceral o su sexto sentido. La Biblia se refiere a ello como la voz apacible y delicada que se filtra en nuestras mentes. Es lo único que todos están de acuerdo en que nunca lo llevará por mal camino. Puedes confiar en él. Bueno, ¿cómo puedes saber que es realmente esa voz suave y pacificada y no tus propios pensamientos internos? Tu conciencia siempre se dirige a lo que es puro, correcto, santo y bueno. Nunca te empujará a hacer lo que está mal. Solo te llevará a hacer lo correcto. Me parece interesante que categorices el instinto visceral de una persona como lo mismo que a la voz suave y apacible. ¿Por qué? No lo sé. Supongo que porque veo la voz suave y apacible como una voz suave que influye en nuestras decisiones en asuntos morales. Mientras que nuestro instinto sería más para asuntos temporales. Advirtiéndote del peligro o algo así. Yo lo veo bajo la misma luz. Pensemos por un momento. ¿Cuál es el mayor deseo de Yahuá para cada uno de nosotros? Yo diría que quiere nuestra felicidad. Exacto. Entonces, por supuesto, si estamos en peligro, no solo un peligro moral, sino también un peligro físico, él estará ahí para influir en nosotros, para implantar un pensamiento o una sugerencia que nos ayude a tomar una mejor decisión. No solo por nuestra seguridad moral y espiritual, sino también por nuestra seguridad física. Eso es lo que hace el amor. Eso tiene sentido. Nuestra conciencia, la voz suave y apacible de Yahuá, es lo que nivela el campo en nuestras circunstancias. No importa en qué religión te criaste. No importa si nunca has tenido la oportunidad de escuchar sobre Yajuso y el plan de salvación. Yahuá le ha dado a cada uno conciencia para que podamos sentirnos atraídos a una relación más cercana con él, sin importar nuestro punto de partida. Todos tenemos errores que dejar de lado. Todos tenemos la verdad para que aprender. Nuestra conciencia es lo que nos guiará si nos acostumbramos a escucharla y a obedecerla. Ese es el problema, ¿no? Si realmente lo escuchamos y obedecemos. En el mundo de hoy, hay muchas influencias externas, la mayoría de las cuales tienden a tentarnos y a olvidarnos de Yahuá. A olvidarnos de las realidades externas. Casi se convierte en programación del día a día, lo que influye en nuestros valores morales, incluso en nuestros gustos y disgustos. Películas, entretenimiento, juegos violentos, música, los juegos de azar… Todos estos programan nuestras mentes. Por eso es tan importante tener mucho cuidado con lo alimentarnos que le damos a nuestra mente. Si le alimentamos con una dieta constante de películas y juegos violentos, si escuchamos música que ensalza el sexo y la violencia, esto se convierte en nuestra normalidad o costumbre. Casi una conciencia falsa. Perdida en un mundo falso, creado por el hombre. Exacto. Y debemos protegernos de eso porque el mundo ahoga la voz de Yahuá, lo oscurece. Tu mundo se oscurece y vivirás en tinieblas. Leamos Hebreos 10, versículos 19 al 23. Así es como nos protegemos contra una conciencia falsa y aprendemos a escuchar la voz de Yahuá en nuestro interior. Por tanto, hermanos, teniéndose a día de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yahuá, por un camino nuevo y vivo que él nos consagró a través del velo, es decir, su carne, y teniendo un sumo sacerdote sobre la casa de Yahuá, nos acerquemos con corazón sincero, con plena certeza de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la confesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. ¿Quieres tener la conciencia tranquila? Confiesa tus pecados a solas, a Yahuá, y confía en que él perdonará tus pecados, porque él lo ha prometido. ¿Quieres aprender a escuchar la voz suave y apacible? Empieza a hacer un hábito de obedecer a esos suaves codazos del espíritu de Yahuá. Cuanto más haga esto, más claramente podrá discernir la guía del Espíritu Santo. ¿Qué podemos hacer si tenemos la conciencia endurecida? Es muy fácil ignorar el llamado del Espíritu de Yahuá. Y escuchar más las influencias mundanas, y muy pronto tendrás una conciencia endurecida. Lo es, pero es realmente sencillo. Y si eso te ha pasado a ti, y creo que nos ha pasado a todos en un momento u otro, no te rindas. Yahuá es nuestro creador. También es nuestro recreador. Él puede sanar nuestra conciencia y nuestro corazón. Voy a leer Romanos 12, versículo 2. Dice, no se amolden a este mundo, sino sean transformados por la renovación de su mente, que puede probar cuál es la buena y aceptable y perfecta voluntad de Yahuá. Entonces sí, se puede renovar. Puede curarse. Ahora leamos 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. ¿Qué dice? Porque aunque andamos en la carne, no batallamos según la carne. Porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Yahuá, para derribar fortalezas, derribar argumentos y toda cosa elevada que se exalta contra el conocimiento de Yahuá, llevando todo pensamiento al cautiverio de la obediencia de Cristo. Ahí tenemos. No hay razón para temer. Incluso si tu corazón se ha endurecido, no nos salvamos a nosotros mismos. Yahuá es nuestro salvador y todo lo que necesitemos, incluida una conciencia renovada y amansada, puede y está dispuesta a proveernos. Solo necesitamos pedírselo y extender la mano con fe para aceptar el don que Él ha prometido. Me recuerda la invitación en Jeremías 3, versículo 22, donde Yahuá dice, regresen hijos rebeldes y yo sanaré sus caídas. Cuando entregamos nuestra voluntad a Yahuá y le entregamos nuestras vidas, Él comienza a recrear nuestras mentes y corazones. Al hacer esto, las cosas en que solíamos vacilar ya no nos interesan. Cuando Él escriba su ley en nuestro corazón, descubriremos que las cosas mundanas que solíamos desear ahora son desagradables. Cuanto más elijamos hacer esa entrega, más anhelaremos hacer esa entrega. Se forman nuevas vías neuronales en la mente, se establecen nuevos hábitos de pensamiento y comportamiento, y llegaremos a reflejar la imagen divina como en un espejo. Me recuerda algo que dijo Yahushua. Está en esa lista de denuncias contra los fariseos. Estaba tratando de señalar la diferencia entre la religión, que es solo un espectáculo exterior, y una religión que impacta al corazón. Está en Mateo 23, versículos 25 y 26. Él dice, Ahí de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpias lo de fuera del vaso del plato, pero por dentro están llenos de extorsión y autocomplacencia. Fariseos ciego, limpiad primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de fuera quede limpio. A mí me encanta la forma en que los reprendió en defensa a su padre. Tapándoles la boca de una fue directo al grano. Y la forma en que limpiamos el interior, la forma en que obtenemos un corazón que se ablande a la guía del espíritu de Yahushua, es entregarnos por completo. Pídale a Yahushua que venga a vivir en nuestros corazones, y por fe, crea que lo ha hecho. Esto no es algo que logremos por sí mismos, amigos. No. No participamos en nuestra creación y no podemos recrearnos a nosotros mismos. Nuestra parte siempre es simplemente elegir. Pida el don de la recreación y acéptalo por fe. Amén. Volveremos pronto. Les dejamos con la promesa diaria con Laura Martínez. Bienvenidos. Con ustedes soy Laura Martínez con la promesa diaria de hoy, de la palabra de Yahushua. Dante Nervaes se sentó muy erguido en la cama, completamente despierto y alerta. Una mirada rápida al reloj reveló que solo se había metido en la cama menos de media hora antes. Estaba exhausto. ¿Qué no había despertado tan inesperadamente? De repente, con claridad, como la de un cristal, escuchó palabras en su calveza. Ora por Daniel. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? Las palabras vinieron de nuevo. Oren por Daniel, insistieron. Dante había sido criado como cristiano y sabía que cuando recibes un mandato poderoso de orar, no discutes. Entonces, inmediatamente, comenzó a orar por su hermano Daniel. Daniel era el hermano mayor de Dante. Los niños habían crecido en condiciones difíciles. Daniel le había roto la nariz a Dante dos veces. Dante le había crevado los cuatro dientes delanteros de su hermano varias veces. Obviamente, eran muy cercanos. Sin embargo, por el momento en que se le dijo a Dante que orara, su hermano estaba viajando por el Medio Oriente. Dante no había tenido noticias de Daniel en una semana, pero no estaba preocupado. Con casi dos metros de altura e inclinando la balanza En casi 100 kilos, Daniel era un hombre grande. Dante estaba seguro de que podía cuidar de sí mismo, pero ante la insistente urgencia del orador por su hermano, ahora estaba preocupado. A la mañana siguiente llamó a sus padres. ¿Has tenido noticias de Daniel? Preguntó su madre. No, le contestó. Pero me desperté en medio de la noche y supe que tenía que orar por él. Yo también, exclamó su madre. Acabo de hablar con tu hermana y ella tuvo la misma experiencia. La extraña coincidencia, obviamente, preocupó a la familia, especialmente cuando no pudieron comunicarse con Daniel. Sin embargo, optaron por confiar en que el mismo Dios que los había despertado para orar por su amado, también lo mantendría a salvo. Unas horas más tarde, Dante recibió un correo electrónico de su hermano y todo encajó. Dan estaba en Israel. Se estaban quedando sin dinero. Así que la noche anterior había decidido dormir en un banco de un parque público. Poco antes de la mañana, cuando aún estaba oscuro, Daniel se despertó abruptamente por el sonido más aterrador que jamás había escuchado. Un perro gruñía y ladraba brutalmente junto al banco donde estaba acostado. Daniel estaba seguro de que estaba a punto de ser atacado por un perro rabioso y luchó desesperadamente por escapar de los confines de su sapo de dormir. Al caer al suelo, Daniel estaba seguro de que el perro estaba a punto de atacarlo cuando vio que la atención del perro no estaba en él, sino en un pollo que se escondía debajo del banco. Trató de ahuyentarlos, pero ambos lo ignoraron. Finalmente, con frío, cansado y disgustado, Daniel recogió sus pertenencias y se trasladó a una mesa de picnic más adentro del parque. Se despertó unas horas después con el sol en la cara. Había pasado una noche difícil. Daniel sacó un mapa para decidir a dónde quería irse ese día cuando de repente fue arrojado al suelo por un fuerte sacudido de una explosión masiva. Levantó la cabeza. Un autobús en la calle se incendió. Justo al lado del autobús en llamas había unas tiras de metal y cemento. Los restos del banco en el que Daniel había estado durmiendo no mucho antes. Si no hubiese sido por el perro y una gallina, Daniel hubiera salido volando junto con el banco. El Salmo 4, versículo 8 dice En paz me acostaré y dormiré, porque sólo tú, o Yahuá, me haces habitar confiado. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vayan y comiencen a aclamarlas. Para estudiar este nuevo entendimiento, un capítulo que realmente me llamó la atención fue Daniel 2 y la imagen del sueño de Nabucodonosor recordemos como la piedra que fue cortada sin manos. Vino y golpeó los pies de la imagen. La imagen representa las diversas potencias mundiales que han luchado contra Yahuá. La piedra representa el regreso de Yahuasua. Luego, dice Daniel 2, 35, La piedra creció y creció hasta que fue una gran montaña que llenó toda la tierra. Llenó toda la tierra. Aquí es donde se establecerá el reino de Yahuá, no en el cielo, sino en la tierra. Exacto. Y de hecho, Daniel lo confirma en su interpretación del sueño, en Daniel 2, 44. ¿Qué dice? Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca se ha destruido, y el reino no será dejado a otras personas. Él quebrantará y consumirá todos estos reinos y permanecerá para siempre. Es justo después de la destrucción de los otros reinos que Yahuá establece su reino. No mil años después, después de un milenio en el cielo. No en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá su reino que nunca será destruido. En una parte se dice que los santos suben al cielo con Yahushua. En cambio, el enfoque de todas estas profecías es el establecimiento del reino de Yahuá en la tierra. Leamos los primeros tres versículos de Juan 14, versículos 1 al 3. Antes de terminar, este es otro pasaje que hemos malinterpretado, pero la interpretación verdadera es aún más hermosa de lo que hemos asumido. La palabra aquí traducida como mansiones es lugares de vivienda, habitaciones. Nos van a dar habitaciones en el Palacio Real y el Palacio Real, por supuesto, está en la Nueva Jerusalén, descendido a la tierra al comienzo del milenio. Esta es la recompensa de los santos y donde reinarán con Cristo durante los mil años siguientes a su regreso a la tierra. ¿Qué recompensa por fidelidad? Y tengo que decir que la verdad siempre es mejor que las suposiciones incorrectas. Pablo dijo en su primera carta a los corintios, Siempre me ha gustado la imaginación porque básicamente estaba diciendo que la recompensa es tan buena que no podemos imaginarlo. Escuche esta en 1 Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10, dice Ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado en el corazón del hombre las cosas que Yahuá ha preparado para los que le aman. Pero Yahuá nos la ha revelado a través de su espíritu porque el espíritu todo lo encudriña a lo profundo de Yahuá. Habrá momentos peligrosos desde ahora hasta el fin. Habrá momentos de temerosos, tiempos de confusión en los que se requerirá una confianza total y completa en Yahuá para atravesar. Pero alabado sea Yahuá, fiel es el que ha prometido. Ciertamente nos ha hecho muchas promesas para que podamos salir victoriosos. Una de las promesas que se está volviendo cada vez más significativa para mí está en Santiago 1, versículos 5 y 6, dice Si alguno de vosotros también tiene falta de sabiduría, pídale a Yahuá. Queda a todos abundantemente y sin reproche y le será dado, pero pida con fe, sin dudas porque el que duda es como una ola del mar impulsada y sacudida por el viento. Esto significa que si te enfrentas a una situación que no sabes cómo resolverlo, puedes pedirle ayuda a Yahuá, pero aún más, piense en lo que vendrá en los tiempos cercanos. Revelaciones 8 y 9 describen una serie de eventos realmente horribles que tendrán lugar entre ahora y el fin. El caos por definición es confuso, podemos acudir a Yahuá en todo. E ir a Yahuá en busca de sabiduría comienza ahora. Todos hemos heredado una teología incorrecta, a todos nos han enseñado doctrinas erróneas, pero si vamos al Padre y le pedimos sabiduría, si le pedimos que nos conduzca a toda la verdad, Él lo hará. Pídale que le dé una mente abierta mientras estudia las Escrituras y Él lo hará. Pídale que le dé discernimiento espiritual y lo hará. Todo lo que necesitemos, Él nos lo dará. Y si hacemos eso ahora, en los días venideros, cuando estemos rodeados de engaños satánicos, cuando los ángeles de Satanás vengan fingiendo ser extraterrestres que invadirán el mundo. No tenemos por qué temer. Podemos acudir a Yahuá en busca de sabiduría, guía, protección, física y espiritualmente y saber que Él nunca abandonará a los suyos. Acompáñenos una vez más mañana. Hasta entonces, recuerden, Yahuá les ama y en Él está segura tu confianza. Gracias por escuchar este episodio en WLC Radio. Vivimos tiempos muy solemnes. El mundo está al borde del desastre. Pronto tendrán lugar acontecimientos catastróficos que pondrán fin a esta era y marcarán el comienzo de la siguiente. En su gran misericordia, Yahuá ha revelado a través de la profecía lo que depara el futuro. Apocalipsis 8 predice una serie de eventos, cada uno peor que el anterior, que devastarán la tierra. Se diezmará el suministro mundial de alimentos. Se producirá hambruna y la pestilencia que la acompaña. Los suministros de agua dulce de la tierra también se verán afectados. Apocalipsis 9 revela que los demonios se harán pasar por extraterrestres. El terror y la devastación de esta llamada invasión extraterrestre hará que la gente desespere por seguridad a cualquier precio. La libertad de vivir y de adorar como dicta la conciencia se convertirá en una cosa del pasado. Se perderán muchas vidas durante esta serie de eventos y cuando se aplique la marca de la bestia habrá mártires. Cada evento se prepara para la próxima crisis en un largo y último llamado de misericordia al arrepentimiento porque Yahuá no está dispuesto a que nadie perezca sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3.9 Poco después de los eventos descritos en Apocalipsis 8 y 9 se derramarán las siete últimas plagas. Estas plagas no tienen precedente en la historia de la humanidad. En un sentido muy real estos eventos vaciarán la tierra. Isaías 24 advierte Cita He aquí Yahuá vacía la tierra la sola la revuelve y esparce a sus habitantes. La tierra se tambaleará de un lado a otro como un borracho y será removida como una cabaña y su transgresión será pesada sobre ella y caerá y no volverá a levantarse. Isaías 24 1.20 Para los creyentes sin embargo hay esperanza. Al describir el final de esta era Yahuasua dijo en Lucas 21 versículo 28 cita Cuando estas cosas comiencen a suceder entonces miren hacia arriba y levanten la cabeza porque tu redención está cerca. Sí al final será traumático está destinado a serlo. Yahuasua quiere salvar a cada individuo que pueda para permitir que este clímax final despierte las almas. Pero el evangelio del reino de Yah es que más allá de los eventos traumáticos del futuro cercano una eternidad de bienaventuranza espera a todos los que aceptan el regalo de salvación de Yah. Cuando Yahuasua regrese todos los que han muerto confiando en los méritos del salvador crucificado y resucitado serán resucitados en la primera resurrección entonces Yahuasua establecerá el reino de Yah en la tierra él y los redimidos reinarán juntos sobre la tierra durante los primeros mil años de la eternidad Juan Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron Apocalipsis 21 1 Si deseas unirte a los redimidos de todas las edades viviendo una vida que se compare con la vida de Yahuasua haz la lección acepta la salvación hoy no tiene que prepararse la verdad es que no puedes yo tampoco nadie puede ven a él tal como eres no espere hasta que deje de pecar no mejorará con sus propios esfuerzos acepte la invitación de Yahuasua de convertirse en miembro de su reino terrenal eterno cuando aceptes esta preciosa invitación Yahuasua te obsequiará con un corazón completamente nuevo en Ezequiel 36 versículo 26 él declara les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne aceptar este regalo invaluable es la única manera de unirse a su reino ven a Yahuasua tal como eres está esperando con los brazos abiertos ansioso por recibir a todos los que se acercan a él ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kiloherzios en la banda de 31 metros Radio World's Last Chance preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador Radio World's Last Chance 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 están disponibles para descargarlos en nuestra página web son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos también es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuasua solos o en casa si desea escuchar los programas de Radio WLC visite visite nuestra página web en worldslashchance.com haga clic en el icono Radio WLC parte superior a la izquierda de la página principal esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido también están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ en 93 30 kiloherzios en la banda de 31 metros la radio de WLC prepara a un pueblo para el pronto retorno del Salvador para el pronto retorno del Salvador para el pronto retorno del Salvador y el próximo episodio Tony